El delincuente no es el único en acaparar la atención, su esposa, Emma Coronel, también acapara miradas. Emma Coronel ha sido el centro de atención en varias ocasiones por serle fiel a su esposo a pesar de los delitos que se le imputan. A pesar de que reveló no tener redes sociales, en la web circulan cuentas de Instagram y Twitter que se encuentran a su nombre y en las que hay fotografías bastantes íntimas o de su vida personal, por lo que algunos creen que su afirmación es falsa. En redes sociales, Emma Coronel no solo comparte postales, también escribe mensajes que implícitamente van dirigidos a su esposo El Chapó. Sin embargo, esta semana los internautas pusieron en duda su amor por El Chapó, debido a que se le vio muy acaramelada junto al vocalista de Los Tucanes de Tijuana. Emma Coronel fue quien se encargó de publicar la fotografía, y aunque se desconoce si la instantánea fue tomada recientemente, algunos no dejaron de pensar que la esposa de El Chapó se la pachangueaba, mientras su marido se encuentra preso. Luego de las especulaciones, Emma Coronel compartió este día una nueva postal, que acompañó con un mensaje para reafirmar su fidelidad a El Chapó. Pocos valientes se quedan hasta el final, nunca te abandonaré. Mira aquí la publicación de Emma Coronel, fuentes, Instagram y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!